¡Hey que hay gente! Aquí KOFTSK y AlexanJSK en un nuevo video. Otra vez es viernes y los viernes son de KOFTSK. Bien, este va a ser el cuarto video. Esperamos que nos estén siguiendo, siguiendo esta cronología de pasarnos a los jefes. Sí, esta vez vamos a ir por el pájaro. La vez pasada batallamos todo el video solamente en un solo jefe, en el dragón. Estuvo difícil, pero a ver si nos va mejor. No hemos practicado desde el último video, entonces a ver cómo nos va. Ojalá que bien. Esperemos que sí. Venga, sí le ganamos. Un nivel de aviones. Sí le ganamos y a la primera. Estuvo muy difícil. ¿Qué dijiste? Ya murió. Recuerda que aquí te puedes hacer pequeña con el botón de arriba o con los gatillos. ¡No! Cuidado. Ok. Muere. Ok, aquí. Muere. Bajo, arriba. ¡Uy! ¡Apenas! ¡Estuvo cerca! Venga, así lo matamos. Muere, muere. Sí. Sí. Aguase. Ah, esta parte está complicada no recibir daño porque lanza muchas cosas. Ay, no te había visto que habías muerto. No pudo haber estado cerca. Esta vez sí te vi. Sí. ¡No! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Ja, ja, ja! Otra vez no me di cuenta. Sí, pero aún estoy perfecta. Es que se cuenta que en esta parte yo lo que hago es que me centro solamente en las plumas. Ni siquiera me centro en mí mismo. ¡Pum! Cuidado, retírate, retírate. ¡No! ¿Dónde estás? ¡Ah! Ok, ahí estoy. Entonces yo nada más me centro en las plumas, o sea, como en el centro de la pantalla. Ajá. Ah, buen truto. Por eso no me doy cuenta cuando te mueres. Ni tampoco solo ver a mi personaje. Más o menos lo veo de reojo, pero no tanto. Ajá. Uf, me salvaste. ¡Uf! Estuvo cerca. Pero vamos de muy bien. ¡Uh! ¡Muere! ¡No! ¡Gracias! ¡Uf! Por tiempo. Ok. Última fase. ¿Cómo era? ¿Para qué? ¡No! ¡Morí! ¡No! vayando. ¿Cómo era para qué? Para cambiarme. Ah, con el gatillo izquierdo. Ok, sí, venga, 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 tío. Bolitas, pinduras. ¡Sí! ¡Buena! ¡A la primera! ¡Wow! No puedo creerlo. En el último video nos costó el dragón muchísimos intentos, o sea, todo el video completo, y en este primer jefe que echamos sale a la primera. ¡Yes! Aunque qué caníbales, ya se iban a, ya le estaban sonando. Ya se lo iban a comer, qué miedo. Vaya compañeras. Sí, a ver, vamos a ver. Uy, ya podemos ir por la, ya podemos ir por la segunda super. A ver, tú que nos vas a dar. Sí. A ver, espérate. Vamos a comprar. Uy. Ah, quería ver si ya habíamos, ya habíamos ido por él. Listo, ya lo respetamos. A ver, sí, vamos, vamos por la ulti y nos vamos, creo que de esta isla ya solamente nos falta un jefe, que es el genio. Y claro, los run and gone que, como ya saben, pues están guardados para otros videos. Para hacerlos en paz y vida. ¡Hola, Juan! Venga, tienes que ser rápido si me las quieres ganar. ¡Uno! Dos. Tres. ¡No! Ah, creo que lo hiciste tú. Cuatro. Ok, ok. ¡Sí! ¡Oye! Buena. Creo que cinco apenas. Seis. ¡No! ¡Dos! Siete. Así, sí. Ocho. ¡Sí! Buena. Nueve, diez. Diez. Ah, buena. ¡Oh, genial! No, ya. Imposible alcanzarte. Oh, ese estuvo cerca. ¡Oh, buena! ¡Oh, milagro! Tú te llevaste el último. Ya sé, por lo general, cuando solemos jugar en, para conseguirlo súper, ella es la que se suele quedar con el último siempre. Pero siempre me ganas en capturar más fantasmas. Cuando salga el DLC, que también lo vamos a jugar. Ajá. Ese va a ser nuevo personaje para jugar. ¡Ah! ¿La dama fantasma? Sí. ¡Chido! ¡Uy! ¿Dónde vamos? Vente para acá. Yo te sigo. Vente para acá. Genial. Por el único lugar donde no podemos entrar es para llegar al jefe al que no hemos matado. A ver, entonces vamos a rodear. Ya ves, por eso te dije que no te seguía. No, no es cierto. Hay que tener cuidado que esto podría estar difícil. ¿Qué va a ser? El genio. Oh, no. ¿Piramid? Sí. El genio sí. Recuerdo que suele estar algo difícil. Ajá. Especialmente la última fase. Las demás, como quiera, eran esquivables. Especialmente si en la primera no ha empezado disparando objetos. Ay, que no sean los cofres, que no sean los cofres. Aquí en las espadas estamos casi. Cuidado con la espada. No. No, 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 no. No. ¡Ay! ¡Es de verdad! Sí. Creo que esta vez se vinieron por mí. Sí. A ver. Entramos por aquí. Cuidado con esa cosa. Entramos por acá. Ahora por acá. No. ¡Uh! Se estuvo cerca. ¿Buena? ¡No! No, no, no. No, no puedo creerlo. ¡Oh! ¡Muy rápido! No, lo siento. Venga. A ver si lo puedo pasar yo solo. Sí se puede, sí se puede. Cuando el segundo player muere, no se puede activar la fase alternativa de este jefe. Entonces, va a ser por la vía normal. Ok. Con doble player son más difíciles, ¿no? Son más largas las. Sí. Tiene más vida y dura más. No se puede. 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 Va a ser. No se puede. No se puede. Ya se. Lo voy a tratar de hacer todo el daño. No lo alcancé Se va al sombrero Ok, ya solamente falta esta última fase del género Y tienes los tres vidas No digas eso Y ulti Ay, se la voy a tirar de una vez Me sentía medio acorralado Perfecto No No, te puedes ir perfecto Justo al final Solamente porque por accidente me hice poquito para la izquierda O sea, yo solamente quería bajar Pero sí me terminé haciendo la izquierda Wow, te lo echaste súper easy Súper rápido Estuvo fácil Creí que iba a estar más difícil Ok, hablando de difíciles Ya vamos a empezar la siguiente isla Oh my god ¿Dónde está el robot? Sí Así que esto va a estar interesante El robot va a estar bien difícil Pero vamos Creo que... No sé si juntos o yo solo Pero de que hemos pasado el robot en experto Eso sí ha pasado Ah, nos vamos por... Wow, ¿puedes creer que ya vamos por la tercera? Ya sé, genial Este video estamos avanzándole súper rápido Sí Ah, y todavía no alcanzamos los parries suficientes Para que nos dé la moneda Creo que ocupa que hagas cuatro parries seguidos tal vez Hola Kingdice Está bueno el tema del Kingdice A mí me gusta A mí también La conspiración Nos tienen miedo Saben que vamos a por sus cabezas Especialmente la del diablo Literal Su cabeza Sí Pues la compañía